Damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo gameplay de The Legend of Zelda Breath of the Wild Vamos a continuar donde lo dejamos Acabamos el tutorial, que casi se nos fueron dos horas haciendo el tutorial En los cuatro santuarios y en este momento nos encontramos en stream por Twitch Si a ustedes les parece, les gusta la idea de pasarse por Twitch, eventualmente los links se encuentran en la parte de la descripción ¡Vámonos! ¡Hola mamá! Salgo en Twitch Allá está el chat Entonces pues nada gente, empezamos Sales en Twitch y sales en En Youtube A ver Tenemos que ir al pueblo de Kakariko Tú estás dormido ¡Muere perro! ¡Muérete! ¡La verga! ¡La niño rata encanta! ¡Qué mala! ¿Por qué eres tan mala? Bueno, vamos a quitar algo que nos pueda dañar Esto yo creo que... Así Sierva de Hyrule Y cortamos el árbol Listo ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Un grillo! Se me fue A ver Entonces tenemos que bajar la meseta Vamos a ir a explorar esto Esa sobreactuación con tensión de saber que estás grabando me pone nervioso No, yo la verdad siempre soy así Entonces pues como que no hay ningún problemita con eso Lo importante es que pues a las personas que estén en... En el canal de Youtube pues también puedan ver el contenido, ¿no? Eso no está mal Pero has cambiado justo cuando grabas Eh, un poquito Digamos que tienes que dar un buen inicio porque si no la gente no se queda Y mira a este perro ¡A la verga! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Levántate! ¡Corre! ¡Corre! Y vamos a... ¡Ah! Nos comemos No creo que quieras comer madera, ¿no? ¿Qué parte es este video? ¿Cómo que qué parte? ¿Esta es la parte 2? Acabamos de terminar el tutorial Donde nos enseñan las... También porque creo que está sonando muy duro me parece Donde nos enseñan los aspectos básicos para pasar el juego Ahí lo dejamos Te quedaste sin arma, cabrón ¿Quieres tu arma? ¡Tómala! ¡Toma tu arma! ¡Toma tu arma! Lo estamos viendo en exclusión Algo así Estos son Moblins O sea, los grandes son Moblins Los pequeños son Bokoblins Va ¡Ay! ¡Holi! 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 ¡Holina! ¡Hol! 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 Como diría Microsoft, World Premiere. Jajaja. Ay, que buena referencia. You're breathtaking. Ok. You're breathtaking. World Premiere. Ay. Ok, por acá una emboscada. Si. Me deja sin aliento. Estamos. Mira estos paisajes hermosos del Zelda. Andole oxidado, pero no lo puedo llevar. Botemos esta. Puede que esté oxidado, pero nos puede llegar a servir. Ok, por acá. Guardianes. Pedernal, que después nos puede servir más. Acestral. La mayoría de cosas que estamos cogiendo nos sirven para después. No, you're breathtaking. Ush. Mua. Cosita hermosa. ¿Te imaginas que Keanu Reeves estuviera acá con nosotros? Ush. No puedo creer que él sea más viejo que Joaquin Phoenix. No puedo creer que él sea más viejo que Joaquin Phoenix. Y lo peor es que sea más joven. Sí, está hermosa. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Puede ser una zorra. Eh, tienes 25. Sí, tengo 25 años. No aparece. Picos gemelos. Aldea Atelia. Lago Gilia. Necesitamos buscar la nueva torre esa. Hola amigo. Hola amigo. Hola amigo. Hola amigo. Hola. Uy, verga. Verga, 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 verga. Ush. 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 Estoy viendo en 160 Breath of the Wild. Ja, ja. ¿Y por qué lo ves a esa calidad? Si tú eres internet del primer mundo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó primer mundista? Pájaros. By the way. Ok, no hay necesidad de matarlos. ¿Sí o qué? Manzanitas. Ah mira, allá hay una torre. Dame un santuario. Y se me vinieron estos perros. Vamos a darle átomos. Y tengo 1000 megas simétricos. Pero... WTF. ¿Tienes un Tera simétrico? No. Yo estoy streameando con 3 megas. Pero que tendrá que ver si mi notebook tiene mala refrigeración. Y si la pongo más a calidad, peta. Se muere. Un Tera, no. Un giga. Uy, yo sí iba a decir. Ah, 1000 megas. Pendejo. Perdón. No, 1000 gigas. Perdón. Mi error, mi error. Pero igual, aún así es mucho. Yo tengo 12 de descarga y 6 de subida. Y me toca streamear a 3 porque si no mi computador se... Bueno, no mi computador. El streaming se... Se vuelve una nada. Yo al primer mundo. Y sus primermundistas hermosas. A ver. De cocinar. A la virga. Te... Te pasaste, cabrón. Eso no se le hace al héroe del tiempo. ¿Entendiste, cabrón? Ay, cabrón. ¡Muere! Eso fue muy de Indiana Jones. ¿Un trapeador? ¿Es un trapeador algo bien? Ay, cabrón. Revivieron. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere para siempre! En Blu-ray. Una película en Blu-ray. ¿Te imaginas? Pero es que igual, un gigas mucho. ¿No te quieres casar conmigo y llevarme a vivir allá? Y yo te prometo que trabajo. Yo hago buenos streamings. Solo necesito público. No más eso. Hola. Asadón. Ok, vamos al... Santuario. Lo malo es que Wi-Fi solo pilla 400 megas. ¿Es en serio? ¿Te quejas de 400 megas de Wi-Fi? No. Te pasas. Te pasas, Nico. Te pasas. Te pasas, Romy. Te pasas. Vemos. Ahí te quedas tú. ¡Ja! Pendeja. Adiós, calavera. 11 minutazos. A ver. Mi nombre es Bashik. Tú que entraste a mi santuario recibes un desafío en nombre de la diosa Gilia. Pero yo quiero mi Giga. Si no la quieres, entera. Ah, capa. No mentiras. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sí. Mal chiste. Erick. Parcelo, ¿cómo estás? Bienvenido a la familia. No vas por Twitch. Gracias por pasarte por allá. ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenido. En tera, exacto. La parabelas. La parabelas del poder. Usa la parabelas. La parabelas. La parabelas. Gracias. Cochino. No, ¿por qué? Un terabyte, ¿no? ¿No puedo volar? Entonces, ¿cómo adquiero ese cofre que está allá? ¿Bincando? Ah, sí. Tan marica. Tan maricayo. Acá. Vamos, brinca. Ahí estamos. Es un giga y no es un bite, es un bit. ¿Algún error más? No es entera. Es a medias. No mentiras, no mentiras. A ver. Chistes malos. O sea, psss. Ok. ¡Mierda! ¡Noooo! La verga, la verga, la verga. Ahí está nuestro grito. Como aparecimos arriba, son misterios que jamás van a ser resueltos. ¿Está claro? Acá, ¿qué hay? Otro de estos. A ver, yo la quiero enterar dependiendo del ancho de banda. Ya tú sabes. Rico, rico, sí, rico. Ok. Antes de, vamos a coger eso que está allá. ¿Qué? Ay, pendejo. Ya está idiota al lado de Romy. Va de ver. Ha tocado una entera. Ja, 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 ja. Capa, Romy. Capa. ¿Sabes? Te tengo un sticker. Un emoji para esa. De respuesta para eso. Ahí está. Por tanto, te haré el símbolo de la diosa Gilia. Solo tengo 20. Yo tengo 25. Ay, no jodas que yo soy mayor que tú. Con 99% de personas que ven este streaming. Bueno, sí, como sea. Vete, vete lejos. Vete lejos, cabrón. Abuelo. Te puedo enseñar muchas cosas. Los abuelos podemos enseñar muy bien. Somos sabios, somos... Gamers. Sí, sí. Tú dijiste que te da ganas de vomitar cuando dices Gamer. Gamer. Mira, ya está toso. Voy a hablar, perro. La máscara antigua. ¿Ve? Caballeriza de Hyrule. Caballeriza de Hyrule. La familia real de Hyrule poseía una colección de atuendos de gran relevancia histórica. Pero desaparecieron a manos de un forajido llamado Namnoth. Uno de los cuales... Uno de los objetos que robó el casco de... Verga, no, no puedo leer. ¿Casco de qué? El crepúsculo cerca de la caballeriza de Hyrule. Se encuentra un diario en el que se señalaba la ubicación de dicho casco. Ok, policía. Pero... A tomar por culo. Acá en Colombia significa otra cosa. O sea, ¿qué te puedo tomar? Tú... ¿Perdón? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué hablo, señorita? Ah, mira, champiñones. Oye, ¿y de dónde me salieron tantas misiones? ¿Qué? ¿Tenoblade Chronicles 2? ¡Esto es un juego! Tras, tras, por detrás. Algo así. Tú eres malo, ¿cierto? La que se va a armar. ¡Ah, sí, cabrón! No recuerdo haberte visto para acá. Identifícate. Bueno, en realidad no importa quién seas. Estoy cansado de hablar conmigo mismo. Así que llegas en un buen momento. ¿Viste esas cosas raras que salieron del suelo? Y no estoy hablando de los hongos. Me refiero a las torres esas. De pronto parecen estar por... Parecen estar por todos lados. Y... No es lo único raro que ha pasado. Los santuarios que llevan años abandonados. Ahora están brillando. Maldita sea, ya me duele hablar. He hablado todo el día, toda la tarde, toda la noche. Ustedes... Ya estoy viejo, ya no puedo. El fin se acerca. Qué cosa. Ellos en los viejos relatos de Hyrule. Ese cacharro se parece un embudo al revés. La verdad es que puedes moverse. Uno de ellos me vio una vez y me persiguió sin descanso. No, no, fue otro. Estaba cerca del castillo junto antes de que el bosque se imane. Ah, sí. Sontrolizante disparan rayos azules y corren como el viento. Por suerte conseguí esconderme entre los árboles del bosque. En serio no sé cómo salí vivo. Hay un montón de guardianes en zona del castillo de Hyrule. Por eso es peligroso acercarse. Vete con cuidado. Tranquilo, amigo. Yo sé hacer parry. Quiero levantar esta roca, no puedo. Lo sé hacer parry, mira. Ahí está mi parry. Ahí está la torre. Acá hay para descansar. Hasta la mañana quiero descansar. Si yo no duermo, al menos que Link duerma. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué, Romy hermosa? Pásate por YouTube. ¡Ah, cabrón! Te me acostaste al lado. ¿Qué haces, Sean, te crees? Esta mierda se... ¡Rendió! Me pasé por YouTube. ¡Sí! Que te pases por YouTube. ¡Ay, Bea! ¡Esa está! ¡Está buena esa arma! ¡La mano! ¡Vamos a botar este! ¡Vamos a botar la antorcha que no creo que la vaya a usar. ¡Vamos a botar la antorcha que no creo que la vaya a usar! Una bellota. Un hongo. Y otro hongo. ¿Qué nos va a dar esto? Una brocheta de hongos. Ahora... ¡Vamos a botar los hongos! Una bellota. ¡Vamos a botar la antorcha! ¡Vamos a botar la antorcha! ¡Vamos a botar la antorcha! videos, otras transmisiones que se haya hecho para que te pases por el canal, no solamente hago streaming así a veces me pongo a editar uno que otro video y pues es muy frecuente pero cuando lo hago, te meto todo mi esfuerzo a hablar me dan igual perdón por no tener el filtro, solo entro para hablar una rupia rupias tú tienes rupias ok, engranaje vamos a ir, a la madre vete a la verga corre, corre, corre vámonos a la verga, catorre entonces lo voy a hacer porque yo quiero, no porque toque a ver perros les llegó su mesías ah papaya también puedo disparar tómalo flechas más más tenías acá nada más y léete bien ópalo ópalo bueno para los que se vayan a preguntar estamos jugando en emulador de Wii U se llama El Semu no tengo plata para una Wii U y menos para una Switch que no me juzguen si cabrón amiga pa' acá ven pa' acá cabrón te voy a montar oh la madre hay mucho ¿pirateas? no, no pirateo a la madre a la madre a la madre que vergüenza ah, juega esas armas yo no pirateo yo solamente consumo contenido gratuito gratuito de internet y una vez tenga dinero pues me lo compraré es con los juegos de Steam ah, mierda no está yo hola el perro óyeme qué pretendías a la espada a la espada a la espada a la espada sí, marica me tocó hacer el efecto Matrix y esquivarlo aquí será bocolin bocolin escubo pujante vas a botar este escubo ah, yo quiero jugar recién pero algo le pasó a este computador no lo está queriendo reproducir que son los drivers pero no sé cuál es el problema ya te leí pero a ver lo importante es la chiche cuéntame qué tanto suda porque no feo eso feo eso concentrémonos en los detalles importantes típico de los hombres dígalo 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 ya lo voy a venir mamis que no carta de este entonces escupe soldado perfecto sí, me la suda sí, sí entiendo pero tranquila o sea también era por coger de parche qué rico correr yo soy de Colombia ¿no? hoy que hable como a veces como mexicano pero es porque estoy muy acostumbrado a ver contenido en YouTube yo no veo ni siquiera televisión veo más YouTube que televisión vamos a la torre Ubisoft digo de Zelda ¿han andado alguna vez contra la corriente? no puedo de verdad tiene que haber alguna forma de llegar más fácil por allá ¿es en serio Romy? eso es demasiado xenófobo de tu parte me parece muy conorrea de tu parte ay no y que era lo que se podía tomar cállate sapo vale yo sé tranquila también me gusta cogerte de parche que pues no puedo de otra forma ¿no? vale gracias falta alguno me parece malo ya lo es malo y nos corrompe rompe desde yo lo sabía y no hice caso caso ¿de que no me salga un centaleón por acá? gracias por la flecha ok ¿están de fiesta? a hablar con su fiesta oye resh ¿qué más rex? ¿cómo estás papá? bienvenido a la familia uno más ¿cómo te ha ido mi hermano? gracias por ese follow en Twitch hola perros por dos hola madre muere ven esa puntería tan perrona soy el más perrona aquí quiero acariciar mi conejo pero ese marugado estará pimiendo oh que tierna venía a pensar que con esa con esa ternurita techo no puedes solo cocinar una bellota serías tan grosera what a la verga una sola bellota me da más me da mejor comida que el resto de vainas en ningún sentido ay mira manzanas oh vamos a cocinarlo bienvenidos a Masterchef a ver vamos a hacer algo acá bienvenidos a Masterchef el día de hoy tenemos a nuestro cocinero Link él va a cocinarnos una excelente comidita mis hermanos vamos a ver que nos puede ayudar el día de hoy que nos tienes Link pues bueno hoy les traigo una manzana muy rica con una bellota vamos a ver que nos hablen de esta combinación vamos a probarla al gusto Link acércate por favor los jurados van a decir ¿te parece el jurado número uno? está una mierda así son el Masterchef es más fácil por acá a la madre 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 por dos a la madre por tres a la madre por cuatro perdiste perra Masterchef siempre dirá que es mierda recuerdas al león como gambas exacto exacto me parece una mierda hay veces que ni siquiera te dicen nada lo prueban y lo sacan con hacer billete y dicen gracias hijos de puta gracias gracias no 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 escalando la torre me voy a caer porque no alcanza la resistencia de este personaje vamos a subir más para acercarnos cada día más a la princesa celda para poder coger su linda carita ahí no piensen mal de este juego señor es un canal de contenido para mayores que hacen aquí viendo un poco cuando la realidad es que soy fuera de foco si digo que si traficando rimas a ver va pero tan perra pero es que después fijo nos van a salir más más difícil eso la reta shaker verificada iniciando activación de la torre tener información del entorno ok va creciendo el mapa de a poquitos actualizó el mapa se añadió también una nueva función torre shaker localizar santuarios el sensor reacciona al acercarse a santuarios a los que todavía no has accedido al poner rumbo a la dirección donde la señal es más fuerte tendrás el lugar indicado reactivar o desactivar con y desde el mapa ok pero bueno gente a la gente a la gente y a la gente repito gente cada rato por dios gracias por pasarse por acá por este video vamos a dejarlo hasta acá vamos a continuar con un próximo gameplay de Zelda Breath of the Wild The Legend of Zelda Breath of the Wild ya saben redes sociales y todas esas cosas en la parte de la descripción no olviden dejar su like activar la campanita suscribirse comentar y todo lo que dicen nos cuídense mucho nos vemos y chao